Bueno, entramos en la tercera parte del programa y vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Si bien el desplazamiento del empleo y la pérdida de puestos de trabajo provocados por el cambio tecnológico son parte indisoluble del progreso económico, los robots han reducido la necesidad de que las personas realicen las tareas arduas, repetitivas o peligrosas. Asimismo, han permitido liberar recursos humanos y financieros que pueden resignarse a sectores de mayor rentabilidad. Esto especialmente apreciados en países que envejecen con rapidez o en aquellos donde la población disminuye o en profesiones donde el personal capacitado escasea. La medicina a distancia y los diagnósticos automatizados, por ejemplo, permiten que los expertos médicos atiendan mucho más personas aún a la distancia. En zonas donde faltan doctores, pero el problema, como se ve ahora, es que los trabajadores en los diferentes niveles de ingresos y calificación no se benefician en la misma medida. Por lo que resulta inmediato es que la robotización está aumentando aún más a la desigualdad de los ingresos. Por otra parte, el acceso a la educación de calidad y el desarrollo de habilidades desde edades tempranas puede contrarrestar el efecto de los robots en el mercado laboral. Tenemos que repensar nuestro sistema educativo, dado que los robots y las máquinas son capaces de hacerse cargo de un número cada vez mayor y de las tareas más complicadas. Tiene que centrarse en sus ventajas competitivas que incluyen las habilidades no cognitivas para muchos países en desarrollo, como los de América Latina. Los conocimientos básicos son fundamentales. La fluidez de la lectura en la primera infancia es de suma importancia. Hay también pruebas claras de que las aptitudes del comportamiento, como el trabajo en equipo, la diligencia, la creatividad y el espíritu empresarial son esenciales para prosperar en las actuales economías globalizadas. En rápida evolución, ¿qué impulsa esto por la tecnología? Otro punto importante es que una de las soluciones más prometedoras para el desarrollo a largo plazo, planteado por las máquinas que sustituyen las manos de obra, es que todo tipo de trabajador tenga una participación sustancial en las propiedades de las máquinas robot. Esto permite que los trabajadores puedan obtener ingresos procedentes tanto del trabajo como del capital. Lo invito ahora a ver un vídeo sobre los robots más avanzado e inteligente del mundo. Unos robots inteligentes, capaces de pensar, aprender y decidir cómo llevar a cabo sus tareas antes de actuar. Los nuevos robots han alcanzado un punto aún más humano y se han hecho realidad nuestros sueños. Todo lo que vimos en la tele está por cumplirse. Spot Mini es una evolución de los anteriores modelos de Boston Dynamics, que gracias a nuevos sensores y un alargado cuello con cabeza, es capaz de realizar varias tareas domésticas. Spot Mini es capaz de agarrar latas vacías o mejor que eso, llenar un lavavajillas seleccionando con su boca los ítems sucios del fregadero. Es completamente eléctrico frente a otros modelos hidráulicos y tiene una autonomía de 90 minutos por carga, gracias a su gran carga de sensores puede subir escaleras, sortear obstáculos y ni mutarse con mayor fluidez que muchos niños pequeños que aún no han perfeccionado su forma de andar. A su peso de 25 kilogramos, Spot Mini añade unos 4,5 kilogramos más si desea así añadir su cuello, que parece una decisión obvia, al ser lo que le da sentido. Con ella puede ofrecer a sus dueños la capacidad de entregar objetos como controles remotos o latas de refrescos. Robot Atlas La nueva versión del Robot Atlas supone un gran salto con respecto a su predecesor. La empresa que lo desarrollaba, Boston Dynamics, acaba de publicar un vídeo en su cuenta de YouTube mostrando los nuevos avances que han incluido en este nuevo humanoide. Inicialmente se creó para la competición de robots que organiza DARPA, la agencia de proyectos de investigación avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Está diseñada para funcionar tanto en exterior como en el interior de edificios. Funciona con electricidad y sus mecanismos de movimiento lo hacen con un sistema hidráulico. Ha decrecido en tamaño y peso con respecto al anterior, ya que mide 175 centímetros y pesa 82 kilos cuando su predecesor contaba con 190 centímetros de altura y 156 kilos. PIPER PIPER, el primer robot humanoide que aspira a conquistar el mercado masivo. PIPER es el último ejemplo del interés que generan estas, por ahora, máquinas y tras el anuncio de la inversión millonaria de Alibaba y Foxconn en este robot, ahora hemos podido saber que las mil unidades iniciales que Softbank ha puesto a la venta en Japón se han vendido en apenas un minuto. Algo que demuestra el incipiente interés por este mercado. PIPER ha sido la evolución de NAO y destacaba por su motor emocional, un desarrollo que permite a este robot que estudie gestos y el rostro de la persona que interactúa con él para tomar así decisiones en la conversación que hagan sentir mejor a la persona. No solo eso, su funcionamiento se basa también en la conexión a la nube. ASIMO ASIMO, la nueva versión del robot ASIMO creado por la multinacional firma automotriz Honda, es catalogada en la actualidad como el robot más inteligente del mundo. El mismo ahora posee mayor movimiento de mano, brazos y piernas, haciéndolo más veloz, flexible y obviamente más práctico para distintas eventualidades. Este nuevo ASIMO puede lograr lo que sus antecesores no podrían, incluso colaboraría eficientemente en la solución de cualquier tipo de accidente nuclear. ASIMO ya dejó de ser ese simpático robot que se llevaba las miradas por bailar o imitar algunos movimientos humanos, controlado inalámbricamente. Hoy, este robot ya puede correr entre 6 y 9 km por hora, saltar en un pie y mantenerse en equilibrio, y hasta trabajar con botellas y contenidos líquidos. Por esta razón, se estima que el robot puede llegar a ponerse en práctica sin inconvenientes en problemas dentro de las plantas nucleares durante posibles catástrofes. En esos momentos en donde el ser humano no puede acercarse sin poner en riesgo su propia vida. El guepardo robot de M y T ya corre y salta obstáculos al mismo tiempo. Nos queda menos sitio donde escondernos el día que los robots se arten de que les demos patadas y organizen este apocalipsis del que tanto nos gusta hablar. El robot guepardo, Cheetah, del M y T ha aprendido un truco nuevo nada desdeñable para una máquina. Corre y saltar simultáneamente manteniendo el equilibrio. El equilibrio del robot ya le permitía correr libremente sin cables. Este nuevo avance lo hace aún más versátil a campo abierto, o mejor dicho, en el campo de batalla. Recordemos que el Cheetah es un proyecto financiado directamente por la agencia militar DARPA. Los investigadores que lo desarrollan aseguran que es el primer robot cuadrúpedo capaz de realizar este truco. Para lograrlo, integra un sensor láser que le informa de la distancia y tamaño de los obstáculos en tamaño real. Hemos llegado al final del programa. Gracias una vez más por permitirme ingresar en sus hogares. Les recuerdo a los emprendedores y a las empresas pymes en general que cualquier inquietud que tengan pueden escribirnos en el mail que aparece en pantalla. Trataremos de contestar todas preguntas porque este programa y este humilde servidor queremos ser parte de su éxito en sus empresas. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue Cara a Cara.